En el pasado evento UFC 295 y posterior a capturar el campeonato indiscutido de peso semicompleto de UFC, Alex Pereira hizo un claro llamamiento a Israel Adesanya, esto para encontrarse en el octágono intentando motivar al excampeón de peso mediano, quien aseguró retirarse de las artes marciales mixtas por un largo tiempo, esto para hacer un hipotético regreso en el año 2027. Pues bien, como sabemos Israel Adesanya ha estado muy activo a través de las redes sociales posterior a ese evento, sobre todo colocando varios posts burlándose claramente de Alex Pereira luego de noquearlo en esa última pelea entre ambos donde volvió a capturar de regreso el campeonato indiscutido de las 185 libras. Pues bien, el día de ayer Israel Adesanya decidió hacer una broma a los fanáticos de las artes marciales mixtas, esto emocionando a muchos con una supuesta pelea entre Adesanya vs Pereira número 3 por el campeonato de peso semicompleto de UFC en UFC 298, en lo que rápidamente se vería que solo sería una broma, esto ya que sería una publicidad acerca del Black Friday. Adesanya colocaría esta imagen a través de su cuenta oficial de Instagram, evidentemente esto encendió las redes sociales con fanáticos con sentimientos encontrados, algunos riéndose evidentemente de lo sucedido, y otros no muy satisfechos con la broma por parte del ex campeón de peso mediano de UFC. Israel Adesanya colocaba una imagen en donde se veía la mitad de un supuesto póster de UFC, esto por el campeonato de peso semicompleto Adesanya vs Pereira 3, y como pelea coestelar estaba el combate entre Alexander Volkanovski en contra de Ilya Tupuria. Esta última pelea sabemos que es originalmente la pelea estelar de dicho evento, y con la fecha del próximo 17 de febrero. Obviamente, como ya mencioné, los fanáticos se darían cuenta de esto rápidamente, ya que en esta misma imagen, solo deslizando, se vería que era una publicidad del Black Friday. Posterior a esas imágenes, Adesanya siguió con fotos de él con Volkanovski, ambos riéndose juntos. Obviamente, los dos querían llamar la atención de la gente esto con el Black Friday, con un 80% de descuento en una de sus marcas deportivas, cosa que al parecer funcionó de manera perfecta, ya que muchos fanáticos al parecer adquirieron la mercancía. A pesar de que muchos fanáticos ven lejano la posibilidad de una pelea entre Hansap Chimaev en contra de Alex Pereira, sobre todo al reciente mensaje dejado por parte de Chimaev a través de sus redes sociales, pidiéndole al UFC un combate en su contra para destruirlo y evidentemente convertirse en nuevo campeón indiscutido de peso semi-completo de UFC, Alex Pereira siguió el juego del peleador checheno. Recordemos rápidamente que no es la primera vez en la que Hansap Chimaev intenta provocar a Alex Pereira, ya que a vísperas de ese enfrentamiento, el último en contra de Israel a de Zania, Hansap Chimaev aseguró que una pelea en contra de Pereira sería la más fácil en su carrera de artes marciales mixtas y esto fue lo que comentó Andy MMA Hour en su momento. Esa sería la pelea más fácil para mí en UFC, sí, en mi carrera hermano, en el primer asalto, en el primer minuto, fácil, sin ningún golpe, absolutamente nada. Si Israel a de Zania entrena un poco de lucha, eso será todo, lo vencerá fácilmente. El tipo no tiene lucha y sin duda este tipo no me agrada, comentaba Hansap Chimaev. Si bien se equivocó en cuanto a su predicción, ya que Israel a de Zania terminó noqueando a Alex Pereira y no utilizando la lucha, aún los intercambios de palabras entre ambos siguen. Ya mencioné la reciente llamada por parte de Hansap Chimaev hacia UFC y ahora es Alex Pereira quien recurre a sus redes sociales, esto para llamar quizás la atención de Hansap Chimaev, cosa que no tiene mucho sentido si realmente esta pelea parece tan lejana como los fanáticos creen que puede estar. Específicamente, Alex Pereira colocaba un clip en una película en donde uno de los personajes elegía a un rival pequeño para enfrentarlo en una pelea. Acompañado de este video en el mensaje, Alex Pereira escribía Cuando Hansap Chimaev elige a sus oponentes Esta sin duda ha sido una crítica que ha recibido por mucho tiempo Hansap Chimaev. Se le critica el hecho primero de intentar competir y llegar al campeonato en las 170 libras, posterior a finalmente tomar la decisión de subir a las 185 libras, terminó peleando contra el ex campeón de peso Walter Kamaru Usman. A pesar de conseguir una victoria cómoda sobre Usman y derribando y dominando de una manera increíble en ese primer asalto al ex campeón, muchos critican el hecho de que Hansap Chimaev está demasiado bien rankeado en el peso mediano sin haber enfrentado a un peso de las 185 libras top dentro de la UFC y evidentemente quizás este mensaje por parte de Alex Pereira sea simplemente una burla o quizás un intento de provocación. Se ha estado hablando mucho acerca de la categoría de las 155 libras de la UFC Esto luego de que Islan Mahashev defendiera su campeonato en UFC 294 de manera exitosa en contra de Alexander Volkanovski. Todo parece indicar que la pelea entre Olivier en contra de Mahashev número 2 será reprogramada por parte de UFC para que esta pelea sea una realidad en un futuro cercano en un evento que evidentemente aún no conocemos. Teniendo esto en cuenta, el ex campeón de las 155 libras, campeón interino en su momento Justin Gaethje, comentaba a través de algunas declaraciones de que sí, Charles Oliveira definitivamente va a estar por delante de él en la oportunidad de convertirse en campeón de peso ligero de la UFC. Aún así, él cree que posterior a su victoria en contra de Justin Poirier y de capturar el campeonato BMF, él debería de ser el siguiente en la línea, por lo que no pondrá en juego su posición como el próximo contendiente al campeonato de peso ligero, que evidentemente enfrentaría al ganador de la pelea entre Olivier en contra de Mahashev número 2. Ahora, su manager Ali Adeblasis fue a las redes sociales para dejar un tuit bastante interesante, dando a entender claramente que Justin Gaethje podría estar regresando para el próximo 17 de febrero en UFC 298. Ahora, obviamente no peleando por el campeonato de las 155 libras, sino que expondría su campeonato BMF. Esto en contra del ex campeón indiscutido de peso pluma, Max Holloway. Esto escribía Ali Adeblasis a través de su cuenta oficial de Twitter. ¿Quién quiere ver a Justin Gaethje vs Max Holloway el próximo 17 de febrero por el campeonato BMF? Escribía Ali Adeblasis. Sin conocer la opinión por parte de Justin Gaethje acerca de esta idea de su manager, sin nosotros como fanáticos realmente saber si está de acuerdo o no, muchos fanáticos respondían que prácticamente todo el mundo estaría emocionado con el hecho de poder ver esa gran pelea entre Gaethje en contra de Holloway, sobre todo porque el ex campeón de peso pluma actualmente parece haber barrido por completo la división de las 145 libras y evidentemente solo ha sido derrotado por el actual campeón, quien actualmente ya está programado para enfrentar a quien sería su próximo rival, Ilya Tupuria, en la pelea estelar de UFC 298. 98. En la que de teoría también estaría formando parte tanto Max Holloway como Justin Gaethje. La peleadora argentina Aileen Pérez recurrió recientemente al programa de Ariel Helwani, esto para hablar acerca del altercado sucedido en el Performance Institute en Las Vegas, esto previo a su pelea en contra de Lucy Pudilova, en donde salió con la victoria de manera exitosa. Además de evidentemente mejorar su récord en artes marciales mixtas de manera positiva. Pues bien, la peleadora con la que no quiso dar nombres previo a la pelea con la que tuvo el altercado es la panameña Jocelyn Edwards, señalada directamente por Aileen Pérez en este programa con Ariel Helwani, problema que incluso pudo dejar a la peleadora argentina fuera de su pelea tan importante en contra de la brasileña. Luego de salir de todos los asuntos del combate y tras la victoria, entonces Aileen Pérez finalmente dio detalles completos acerca de todo lo sucedido, ya que había dejado entredicho algunas cosas previo al enfrentamiento. Esto comentó Aileen Pérez al respecto. Subí a entrenar y al finalizar, ella se acercó a amenazarme y a decirme que me asegure de ganar mi pelea, porque soy bocona y hablo demasiado. La quise saludar y se negó. Siempre me mostré con respeto. Me dijo que yo no era nada, que no le he ganado a nadie y que me iban a ganar. Le dije que cuál era su problema y me dijo que hablaba demasiado. Entonces le dije, si no tienes un problema, ok, ¿quieres pelear conmigo? Hagámoslo, digámosle a UFC que haga la pelea. Mi entrenador me dijo, no hagas caso, está nerviosa. Entonces Jocelyn Edwards dice, yo nerviosa. En eso subió corriendo a la jaula y me lanzó un golpe. Me cubrí pensando en mi pelea. Incluso mi hijo estaba presente. El golpe me entró por completo. El ojo se me cerró. No pude ver. Mi reacción fue abrazarla. Yo sentía sangre caer, dolor y le dije a mi profesor, quítamela, quítamela. Yo estaba cortando peso. Con la presión incluso baja. Mi profesor la agarró del cuello para quítarmela. Posterior a su victoria en contra de Pudilova, Aileen Pérez también habló acerca de este tema previo a su entrevista con Ariel Helwani y en ese momento comentó lo siguiente acerca del contexto del conflicto. Agradezco a mi entrenador por no dejarme sola ni un solo segundo. Porque si no fuera por mi entrenador, no me lo hubiera podido sacar de encima y me hubiese lastimado toda la cara. Y no solamente un ojo. La pelea quizás nunca hubiera sucedido si hubiera dado de baja si no fuera por mi entrenador que me salvó en ese momento. Uno de los testigos en ese momento y que participó en el altercado fue Alex Davis, representante de Amanda Rivas, quien habló acerca de lo sucedido y cómo vio las cosas de muy cerca. Yo estaba sentado en el octágono grande dentro del PI, viendo mi teléfono, cuando escuché gritos a mi derecha. Cuando me acerqué a la jaula, vi a Aileen y su entrenador encima de Jocelyn, así que me metí a separar la pelea. El coach tenía a Jocelyn en un mataleón y estaba realmente profundo. Estaba incluso torciendo el estrangulamiento. Si lo hubiera sostenido por mucho más tiempo, hubiera sido una escena realmente lamentable. Cuando se lo quité de encima a Jocelyn, él seguía gritando y tratando de pelear. Obviamente Jocelyn Edwards iba a dar declaraciones de su parte de todo lo sucedido y hablando recientemente con MMAmania.com decidió dar su versión al respecto del altercado. Mientras estábamos peleando, su entrenador me atacó por la espalda. Él me estaba estrangulando para que Aileen pudiera entonces pegarme. Su coach me atacó. Prácticamente tuve que pelear con dos personas. Él no protegía a nadie. Él empezó la pelea. Él fue quien calentó todas las cosas para que la pelea sucediera. Y luego él me atacó y me estaba estrangulando. Después, cuando ya me habían separado de Aileen, él seguía estrangulándome y no me soltaba. Él no separó en absoluto ninguna pelea. Él me atacó mientras ella me estaba golpeando. Comentó Jocelyn Edwards. Por el momento, este sería prácticamente el contexto de todas las partes de este altercado que se ha vuelto bastante conocido en los últimos días. Y ahora que se tiene mayor información, se puede ver quién estaba en lo correcto o no luego de lo sucedido. Veremos cómo reacciona UFC y si en algún momento le preguntan a Dana White qué ocurrirá con ambas peleadoras si existe la posibilidad de programarlas ya que al parecer esta pelea podría estar llamando la atención a los fanáticos luego de todo lo sucedido. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado. No.